En una nube me subí, recordando la loquera que en el ghetto viví Estoy consciente estuve ahí, crecí en un barrio bajo con gente mala y pude sobresalir En una nube me subí, recordando la loquera que en el ghetto viví Estoy consciente estuve ahí, crecí en un barrio bajo con gente mala y pude sobresalir A mí no me cuentan pinche pato leo, tira tanta pinche mierda pero me la pela Aquí no le pega el verga, quien calienta perro le apaga su vela Represento full ram y perro y somos la nueva escuela Lo que tengo disfruto, no confío en cualquier puto Ya se me quitó lo wey, ahora soy más astuto Venga le digo algo wey, ya le quite su corona hasta su pinche rey No me la doy, muerta primero la humildad y mira hasta donde llegué Te sientes menos por lo que logré, no me importa lo que diga Tu barrio mucho menos lo que dijo usted, en una nube me subí